El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, lleva la atención del ayuntamiento de las oficinas del mismo, fuera de los muros del Palacio Municipal, fuera de la hermancha urbana y llega hasta las tenencias y comunidades. Este miércoles 12 de marzo del año 2013, ¿dónde estuvo Beto Torres? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes a ti, al Auditorio de Frecuencia Informativa Libre. Como lo mencionas, esta atención que hace el alcalde de Morelia en estas audiencias públicas, hoy fue remitida, trasladada a la tenencia de Tiripetío. Esta tenencia, Juan José, que cada vez que escuchamos su nombre, se nos enchina el cuero, nada más de pensar en los desmanes que puedan ocasionar los estudiantes de la normal urbana de Tiripetío. Bueno, en esta ocasión, el alcalde va para allá, lleva esta caravana, como así la ha hecho llamar esta caravana, suma de voluntades, quien, bueno, pues se instala en una parte del municipio, digo, una parte de la tenencia, a un costado, precisamente, de la jefatura de tenencia, hay un lugar muy bonito, infraestructura del siglo pasado, muy bonito lugar. Bueno, ahí se instaló esta caravana, en donde varias mesas, con todas las oficinas que representa el ayuntamiento, desde el OAPAS, la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Salud, Gobernación, el Departamento Jurídico, etc. Pero bueno, aquí destacamos, Juan José, en este día, la presencia de la dependencia de la Secretaría de Salud, quien de inmediato da atención a todas las personas que así lo requieren. Hoy lo vivimos, una persona de alrededor de 60, 70 años, señora Celia Campos Villaseñor, se acercó al alcalde de la ciudad y mostró físicamente, Juan José, la pierna al presidente municipal, a quien de inmediato, pues le dio instrucciones para que fuera llevada de inmediato ante uno de los galenos que acompañan a esta caravana de suma de voluntades. Esta señora fue atendida inmediatamente, como no he visto yo, en un hospital, rapidísimo, fue atendida por un galeno quien le diagnosticó, pues no, nada agradable, esta cuestión que se llama varices por la cuestión de la presión de la sangre, le diagnosticó varices, le dieron medicamento totalmente gratuito y le recomendaron que fuera a visitar a un médico a la mayor brevedad posible porque el daño apenas, bueno, empezaba a mostrarle, pero que sí podría ir creciendo y podría ocasionarle otros males. Otra de las cosas que también se están llevando a cabo allá en esta caravana, en esta tenencia, Juan José, es llevar a veterinarios, veterinarios capacitados y personal que tiene el ayuntamiento en este departamento de atención canina, el doctor José Abel Contreras Marabérez, bueno, él encabeza a estos médicos veterinarios quienes ahí mismo, en la tenencia de Tiripetío, llevaron a cabo alrededor de 12 cirugías a perros y perras, vamos a decirlo de las dos maneras, para, bueno, esterilizarlos y evitar la proliferación, la proliferación de estos animalitos allá en las tenencias. Sucede que, como en cualquier parte de nuestro hermoso país, nos despreocupamos por los animales, por los perros, y cuando tenemos una mascota y que crece más de lo que nosotros habíamos, nos habían dicho que iba a crecer, o que ya mordió en las sandalias de la señora, los zapatos del señor, las zapatillas de la dueña, bueno, pues los perros ya son incómodos y son abandonados en las colonias para que se las arreglen como puedan. Entonces, sumado a estos perros y a la falta de educación que tenemos los seres humanos, bueno, pues estos animalitos generan una cantidad enorme de excretas, las que a la hora que, bueno, pues se secan y perduran ahí en la calle, se convierten en polvo que nosotros aspiramos diariamente cuando vamos a nuestras actividades. Entonces, bueno, pues ahora por ley ya hay multa para aquellas personas que hagan este tipo de cosas, que vayan y tiren a los animales en otros lugares, que los maltraten, que los sacos, que les hagan daño a los perros también, y que no los esterilicen y que se dediquen a la crianza de animalitos y que empiecen a vender en la vía pública. Hoy, este médico veterinario nos señalaba también que hay una multa muy específica, Juan José, de arriba de los 1.500 salarios mínimos y cárcel de hasta dos años a aquellas personas que también se dedican a las peleas de perros. Sí, pero no te ha dicho que cuando se ha hecho esto válido, nunca se ha hecho válido, y además yo creo que es justo volverlo a decir aquí, volver a llamar la atención a todos los animalistas, así se hacen llamar, y a esta persona decirles que debe ser prohibida en Morelia la comercialización de animales. O sea, no se deben de vender animales, por eso tenemos este relajo, Beto, por irresponsabilidad. Pero bueno, ¿qué más hubo? Definitivamente, bueno, así es. Pero por ahí hay que darle una estudiadita a este asunto de la ley, porque definitivamente es una ley que ya está aprobada y donde sí hay responsabilidad penal y económica para quienes hagan este tipo de cosas. Podemos platicar también posteriormente con el alcalde de la ciudad, ya que un poquito se desocupó ahí de la atención que tiene personalizada con los ciudadanos de esta tenencia, y nos comentaba el asunto de la reunión que ayer se llevó a cabo a puerta cerrada en el ayuntamiento, y que se trata de la seguridad de nuestro municipio. En esta reunión, Juan José, bueno, aunque no quiso abundar en los detalles, dado que son estrategias de seguridad y que van en contra de los delincuentes, bueno, pues nos señala que ya va a haber, bueno, ya están instaladas gran parte de las cámaras que pueden detallar las cuestiones de fisonomía de las personas y que pueden identificar de inmediato a una persona. Recordemos que antes había unas camaritas por ahí que más o menos ponían, y que, mira, se veían, Juan José, como caricaturas, paramos a decir la verdad, no identificaban a nadie. Ahora ya estas cámaras vienen con mejor calidad y hay identificación facial de las personas que transitan, que la cámara observa, que la cámara tiene y que observe y que ve. Bueno, pues ya hay esta posibilidad, dijo el alcalde, no va a hacer público la ubicación de estas cámaras porque obviamente se trata de combatir a la delincuencia. Esta situación, Juan José, aunado a los elementos que están egresando de la corporación del Instituto de Formación Policial, bueno, pues está dándole mayor capacidad al municipio para poder combatir este flagelo que es la inseguridad y que va con esta situación, se busca atraer más inversión para que las personas se sientan más confiadas en invertir sus capitales en la ciudad de Morelia. Finalmente, platicamos con el director de gobernación, quien nos señala que ayer, bueno, pues estuvieron con él los señores que tienen su nueva colonia en el centro de la ciudad, la colonia de la coordinadora de trabajadores de la educación, quienes solicitaron primero que el ayuntamiento de Morelia en pleno, o sea, lo que es el cabildo y el presidente municipal, escucharan cuáles son las situaciones que ellos tienen para abrogar la ley de... Cosa que es una verdadera idiotez, porque el ayuntamiento no puede, el cabildo no puede hacer nada en una ley que ha sido ya, este, votada, aprobada y publicada, o sea, no pueden hacer nada, eso es una estupidez, o sea, eso habla de la ignorancia de los maestros. Bueno, pues ahí, punto y seguido, mi querido Juan José, efectivamente es así esta situación, pero también te quiero comentar que también solicitaron, y esto, bueno, a lo que sí accede el ayuntamiento, es en pasar la camioneta recolectora de basura para poder llevarse el mugrero que generan diariamente, pues en los vendedores de chatarra, etcétera, que se ha convertido eso, pues, en un mercado. Bueno, pues toda esa basura, definitivamente sí, el ayuntamiento dice que sí le entra a sacarla. Lo que no le entra es que también pidieron baños, mi querido Juan José, pidieron sanitarios esos portátiles, que le instituiera el ayuntamiento. No, pues si quieren yo les llevo el papel. Dice el ayuntamiento que esta situación definitivamente no lo puede hacer, ¿por qué? Porque esta es una gestión que ellos deben hacer a través de sus propios recursos. No, no, por favor, por favor, es una locura. Como siempre, Beto, muy completo tu reporte, te agradezco mucho. Juan José, muchas gracias por esta oportunidad. A su orden estamos atendidos. Y además también le voy a decir una cosa, lo que no dijo el alcalde es a qué hora retira a todos los vendedores que no deben de estar en el centro histórico. A qué hora se pone a hacer su trabajo el ayuntamiento y que nada tienen que ver con la protesta y la defensa de la educación que esa bola de banda los tienen en el centro histórico de Morelia. Gracias por ver el ayuntamiento. Gracias por ver el video.